Ahora vamos a tomar contacto con la licenciada Gabriela Lizana, que es actualmente la directora del Vice Fideicomiso. El Vice es el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, que preside precisamente José Ignacio de Mendiguren. Han tenido un fin de semana bien activo. Una agenda de actividades muchísimo. Sí, impresionante la cantidad de cuestiones que abordaron y seguramente las reuniones que han tenido. Y nos va a contar Gabriela, seguramente, cuáles son los propósitos de este Fideicomiso del Vice aquí en Mendoza, porque además vimos alrededor a muchos empresarios, seguramente con intenciones sanas, de conseguir algún tipo de financiamiento. Financiamiento para proyectos, claro. ¿Cómo le va a Gabriela? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Carolina, Emilio y Ariel la saludan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, pudimos ver la presentación del libro de Mendiguren, que con muchísima gente, y ahí vimos que había un interés, aparte del libro, en conversar con... de las actividades que venían a hacer de Mendiguren a Mendoza. Cuéntenos un poquito. Sí, la verdad que, bueno, aprovechando la visita de alguien como el Vasco de Mendiguren, ¿no? Una persona que fue protagonista en solucionar, digamos, los problemas que tuvimos en el año 2001, que no fueron menores, ¿no? Una persona que, la verdad, lo admiro mucho porque la cuenta, cuenta la historia como protagonista, ¿no? Y eso tiene para mí un valor excepcional porque, de alguna manera, nos mueve al presente, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué está pasando? Y nos da muchas esperanzas porque él, cada vez que menciona todo lo que pasó en el 2001, hace referencia al presente y dice, este es un momento también, aunque no sea la crisis tan intensa como, por supuesto, fue en el 2001, pero es un momento bisagra en donde necesitamos tal, tal y tal cosa para lograr tal, tal y tal cosa. Entonces, ese mensaje tan claro del Vasco de Mendiguren, me parece que es muy importante para tomarlo como ejemplo y como herramienta esperanzadora de una salida definitiva de los problemas estructurales que tiene la Argentina para lograr esta Argentina del desarrollo, como él propone, ¿no? Así que, la verdad que fue, para mí, bueno, para el equipo, para toda una experiencia muy, muy interesante, estuvimos, en primer lugar, con la presentación del libro que cuenta la historia, pero da también herramientas para el presente y el futuro, y después, bueno, estuvimos en reunión con empresarios, cámaras, productores, pero la verdad un nivel interesante que muestra cómo el empresariado de Mendoza está, está primero necesitado de financiamiento, necesitado de atención, pero está dispuesto a entrar en la cancha, ¿no? Pero, Gabriela, a propósito de esto, y seguramente las diferencias que debe haber en relación a otro financiamiento, ¿cuáles son las propuestas del Vice? El Vice lo que tiene es que, a ver, toda la apuesta que hay a la inversión productiva se hace a través del Ministerio de Desarrollo de la Producción, ¿no? O sea, tiene fondos del Ministerio destinados a promover la inversión productiva. El Ministerio determina algunas líneas y los montos después van al, de las líneas existentes, los montos van, se ejecutan, digamos, esas líneas a través del Banco Nación o el Banco Vice. Muchos de esos fondos están en fideicomiso, que están en el Vice fideicomiso, que es donde yo soy directora y a partir de ahí tenés toda una serie de líneas que se bajan por el Banco Nación o por el Vice fideicomiso. En general se conoce más la actividad del Banco Nación, pero la verdad que el Vice fideicomiso tiene créditos que están orientados fundamentalmente a la inversión productiva, esto significa créditos, por ejemplo, para eficiencia hídrica, para inversión productiva propiamente, hay una línea de leasing muy interesante. Bueno, una serie de... Leasing es el alquiler con opción a compra de maquinaria, de vehículos. Claro, en realidad, exacto, exacto. En realidad es una especie de alquiler, no es alquiler propiamente, pero vos de alguna manera vas pagando el bien que has comprado, vas pagándolo como en cuotas, no tenés la propiedad, pero tampoco necesitas ofrecer una garantía para eso, ¿no? Es decir, lo tenés como en alquiler, lo vas pagando, cuando terminás de pagar esas cuotas, el bien se incorpora a tu... Es parecido a un crédito prendario, pero tiene alguna otra modalidad. Además, no necesitas prender nada, no necesitas garantizar nada, porque la verdad que ese mismo bien es el que queda en garantía, digamos, porque todavía no... y eso también tiene grandes beneficios. Pero el BICE es como un banco, como cualquier banco, yo voy y puedo abrirme una cuenta, una caja de ahorro... No, porque el banco no tiene cuenta, si no es un banco comercial, si no es un banco de desarrollo. Entonces, lo que tiene, fundamentalmente, es beneficios en la tasa, porque hay subsidio de tasa que se hace a través de... A ver, por ejemplo, una tasa común de un... En este momento... Sí. Una tasa común... ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto, sí, sí. Perfecto. Una tasa común, en este momento, en un banco común, tendrías una... A lo mejor de un... Un interés. Un interés a cierto nivel. Acá lo que hay es tasas subsidiadas, eso se subsidia por justamente a través del CONDEP, que es un fideicomiso, que está en el banco BICE, fideicomiso, digamos, en el fideicomiso donde yo soy directora, y eso ayuda a subsidiar la tasa en un porcentaje que la verdad que es interesante, ¿no? Porque terminan siendo créditos que están entre el 20, 23, 22, depende de la línea particular que también tenga el banco. Y además, existe el fideicomiso Fogar, que ayuda a garantizar, es decir, disminuye la necesidad de garantía, que muchas veces las empresas no están en condiciones por ahí de otorgar garantías tan grandes para algunas inversiones que tengan que hacer. Algún plan, algún proyecto que tengan. Exacto, y eso también funciona como, el Fogar funciona como garante a través de alguna sociedad de garantías recíprocas, por ejemplo, como en Mendoza está Cuyoabal, que funciona, también funciona muy bien. Y eso de alguna forma ayuda en el tema de garantías que se necesitan para poder solicitar un crédito. La verdad que las líneas, yo lo que invito es a quien esté escuchando en este momento a entrar en la página del Banco Vice, acá en Mendoza hay una delegación que es regional. ¿Y cómo es la página, Gabriela? Banco Vice, Banco Vice, Delegación Mendoza. Sí, y ahí se van a... y también los invito a entrar a la página del Ministerio de Desarrollo de la Producción, que tiene además otras líneas específicas para inversión productiva, con unas tasas, la verdad, muy interesantes y con, bueno, estos beneficios, líneas particulares para mujeres que lideran, que es una línea muy... ¿En qué se interesaban más los empresarios mendocinos? Sí, la verdad, primero en escuchar al Vasco fue muy interesante, ¿no? Para la empresaria me parece que fue interesante porque hablan con un par, no hablan con alguien que viene de la política solamente un par, ¿no? Sí, y le tiene respeto por su historia y su coherencia, ¿no? Por supuesto, y porque además es un empresario pyme, ¿no? Así que nadie... la verdad que lo que él decía no hablaba desde la política, ¿no? Hablaba desde la industria. Entonces es una identificación muy grande, uno siente cuando lo escucha, porque de verdad es hablar con quien entiende la problemática del empresariado, el sector productor. Sí, y además porque tiene una posición franca, honesta, a favor de la producción y no del sistema financiero que es lo que... Y la otra cosa que se le entiende cuando habla, hombre. Claro, que habla claramente, habla con palabras que cualquiera puede entender. Y no una jerga... Gabriela, pero por ejemplo vemos en Mendoza el tema de Mendoza Activa, que son planes beneficiosos para el que ya tiene, digamos, el que tiene le va bien, pero el que no tiene no accede. Y por otro lugar, que no sé cómo será en el caso de Vicefideicomiso y del propio Ministerio de la Producción, en el caso de Mendoza Activa es bastante engorroso y uno requiere, sin lugar a dudas, si no es de un estudio contable, es de un contador para que pueda tramitarlo, por lo cual las pymes en general, que son de niveles de facturación bajos, no pueden acceder. Exactamente, exactamente. Bueno, eso lo tenemos sumamente claro. Y además, a ver, yo soy productora, soy pyme, o sea, me pasa un poco lo mismo, salvando las diferencias, por supuesto, con Demendiburen, ¿no? Su experiencia, su historia. Pero la verdad es que nadie nos tiene que venir a contar cómo es el tema, ¿no? Lo que nos cuesta sacar un crédito, o qué significa lo que vos estás diciendo en Mendoza Activa, es un programa interesante, pero para quien tiene el dinero es para que después se lo reintegren, entonces. O el Fondo para la Transformación también es otro instrumento que tenemos en Mendoza interesante, pero lo que cuesta tener una carpeta para poder tenerlo. Es difícil, está bien, digo, está bien que tomen todos los recados para que no vuelva a pasar como con los bancos. Yo creo que todas estas herramientas, todas, ¿no? Las provinciales y lo que tengamos nacional, debe complementarse, porque vos podés, por ejemplo, pedir un crédito en el Banco Vice y después entrar al programa Mendoza Activa. Claro. Entonces, pediste el crédito y aprovechaste después el reintegro del otro programa. Yo creo que lo que hay que lograr es la sinergia necesaria para que el empresariado pueda... A mí lo que más me sorprende, que no me sorprende, digamos, sería lo que más me alimenta la esperanza, ¿no? Sí. Son las ganas de invertir en el sector empresarial, en el sector productivo, o sea, las ganas de trabajar. Las ganas de... O sea, vos prendés el televisor, la verdad, viste, escuchabas todo pálida, mala onda... Y por eso no hay que prender el televisor. Claro, prender la radio y listo. Pero después va... Claro, exacto, exacto, escuchen esto. Pero cuando vos vas a una reunión como esta, donde ves un empresariado tan activo, un empresariado con las pautas tan claras de lo que se necesita para salir adelante, ¿cómo no te va a dar esperanza? O sea, hablar un idioma... ¿También se financian proyectos de los estados municipales, de los estados provinciales? Sí, hubo una línea, y hay una línea de leasing para municipios, que la verdad es sumamente interesante, ¿no? Suma. Te pregunto porque vi algunos intendentes en la reunión, por eso, me imaginé yo que estaban interesados. Es una línea... No, a los intendentes se los invitó, e incluso se hizo una invitación al gobernador, al vicegobernador, porque me parece que esto va más allá también de la política partidaria, ¿no? Esto tiene que ver con herramientas existentes para promover a un sector que quiere salir adelante, que es el que genera el trabajo, y que necesita financiamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? La Carolina quiere hacer una pregunta. Gabriela, me había quedado la inquietud que le trasladó Emilio de cuáles eran... ¿Qué les había acercado a usted? ¿Qué les habían acercado el empresariado mendocino? ¿Y qué conclusiones sacaron ustedes? Más allá de la falta de... La necesidad de presupuesto. ¿Con qué perspectiva se fueron, digamos, de acá? Yo creo que el empresariado, y me incluyo con lo que te digo, lo que uno tiene es una incertidumbre un poco de qué va a pasar, qué está pasando, qué pasa la semana que viene, qué pasa el mes que viene. Uno tiene que hacer una inversión en algo, tiene una mirada un poco más a mediano y largo plazo, y la incertidumbre, la verdad, que es lo que te genera mayor intranquilidad para cualquier tipo de inversión. Entonces, cuando uno escucha a una persona como de Mendiguren, que está tan cerca de Mendigurenes, a ver, es mano derecha de Sergio Massa, es decir, una persona que yo te diría que Sergio Massa incluso admira y escucha, ¿no? Mucho. Entonces, cuando uno escucha a una persona como él, que está tan cercana al poder, ¿no? y a la toma de decisiones de las políticas públicas, y te dice, este es el camino, existe un camino, y vamos para adelante, además es empresario, creo que eso genera una primera herramienta positiva para la empresarial, que es decir, bueno, estamos acá y podemos apostar. Y si además te acercan herramientas y te dicen, tenemos esto para ayudarlos a lograr, esto concretamente, ¿no? No solo la palabra y el discurso, sino esta es la herramienta, acá está y te diseña, y te muestran una serie de líneas donde vos podés acceder. La verdad que el empresariado se fue muy interesado. Yo noté un interés que no me sorprende, porque la verdad es lo que necesitamos, ¿no? Es un poco de que te hablen de igual a igual y tener financiamiento, y mucho interés en continuar analizando la inversión que tenían, a lo mejor que está esperando un financiamiento para concretarse, y bueno, vi que esto fue una apuesta a que eso efectivamente se realice, ¿no? Y la idea ahora, y lo que quedó en Mendoza, es esta perspectiva de trabajo que debemos llevar adelante los que de alguna manera pueden ser facilitadores, ¿no? ¿Cómo sigue? Esto sigue, que es lo más importante, ¿no? Fue importante el explicar, pero cómo sigue es lo más importante, ¿no? Acá hay una delegación del Banco Vice donde todas las personas que están están esperando que el empresario o el productor o quien quiera invertir se arrime a consultar. Y además de consultar, la gente que está en la delegación va a ayudar a la empresaria, porque el no ser un banco comercial no es que van a llegar a la oficina y van a encontrar a una persona que le quiere vender una cuenta corriente, la tarjeta, etcétera. No, van a estar abocados a ver cuál es el programa, cuál es la línea que más se pueda adecuar a la necesidad de investigación que tenga la empresa. Y lo que queremos hacer también es movernos mucho, y en eso yo voy a colaborar activamente en seguir presentando estas líneas en el interior de la provincia, en las distintas cámaras y donde se nos invite a contar. Porque la verdad que los fondos están, a lo mejor falta, y es también un objetivo constante, ir afilando más el tema de que sean más ágiles estas líneas y que estos recursos que existen y están puedan bajar al territorio y puedan bajar a las provincias federal y federal en lo federal, ¿no? No solo en la provincia de, es decir, bueno, está en la ciudad de Mendoza, sino también en cada uno de los departamentos. A mí me mueve mucho eso porque soy del Este y sé cuando no te llega nada, ¿viste?, a los departamentos. Entonces, quiero... Gabriel, a propósito de este divorcio que suele haber entre quienes solamente apuestan a jugar a las finanzas, que cada vez hay más, y que probablemente con la profusión que hay de estos sitios en Internet, muchas personas inclusive que tengan ahorros mínimos o mínimos, lo que hacen es destinarlo a esos lugares, cosa que afecta realmente al proyecto, a un proyecto nacional, a un proyecto de desarrollo, ¿no? De desarrollo, digo, no de crecimiento, sino de desarrollo. ¿No han pensado en hacer algún sistema como son los sistemas de crowdfunding o sistema de incentivo para que esas personas que tienen por ahí inclusive los dineros ni siquiera bancarizados puedan apostar a algunos proyectos en donde se les pueda garantizar ganar una rentabilidad? Ay, parece que se le cortó el interés. ¿La perdimos a Gabriela? Bueno, estábamos hablando con Gabriela Lizana, que es directora del vicefideicomiso. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. En realidad, en este momento en el Ministerio de Desarrollo de la Producción se están analizando nuevas líneas y nuevas herramientas para poder, seguramente las vamos a tener en el banco y también en el vicefideicomiso o a través del mismo ministerio, todo tipo de herramientas que puedan ser necesarias para quien quiera invertir en el país. ¿Está puente en el desarrollo? ¿Hola? Sí, sí, le escuchamos. Ah, sí, perdón. El foco está puesto absolutamente en el desarrollo y en el crecimiento de la Argentina. Te diría que es el ministerio más fuerte en este sentido y está orientado también, que me parece que es importante, a escuchar al territorio, ¿no? Claro. Es usar para poder diseñar a medida las líneas. Hay una voluntad total, por eso es tan importante este intercambio con el empresariado también, ¿no? Porque es quien te puede decir, mira, este es el problema que estoy teniendo. Le elevamos una inquietud a Gabriela Lanzana como dirigente, dirigente empresaria, dirigente gremial empresaria, ahora parte del directorio del vice, hay una cantidad de legislación, hay muchos planes, hay programas de beneficio, pero que muchas veces no llegan porque primero o no se conocen y luego no se articulan. Hablábamos otra vez, por ejemplo, de los productores pequeños de frutas y hortalizas y verduras, etcétera, y con la ley de góndolas que era una herramienta excepcional de poder llevar los productos al lugar en donde en general a estas superficies en donde las personas y sobre todo Mendoza que tenemos una actitud muy supermercadista hacen sus compras semanales, diarias, mensuales. Si no me acuerdo, consultamos a esos productores y los productores nosotros no conocemos esto, jamás nos hemos encontrado, nunca nos hemos venido ni con los titulares de los supermercados ni con la asociación de supermercadistas ni con los almaceneros o sea, hay una desarticulación entonces es como que hay muy buenas intenciones pero después nadie las pone, nadie las teje. Es absolutamente así y lo he vivido en primera persona desde ser productora hasta estar en Buenos Aires y llegar como funcionaria y mirar la cantidad de cosas que por ahí hay y decir no llega nada al territorio. No llega, esto no llega al territorio y esa articulación es mi objetivo fundamental como funcionaria y como que voy a Buenos Aires y trabajo en Buenos Aires y vengo porque la verdad lo que está diciendo parece tan cierto y la verdad es el eje del problema porque podés tener también un montón de líneas y si no se trabajan en el territorio ahora no sirven o sea, para qué las tenés siempre alguien se lleva el beneficio ¿no? Sí, pero se subutilizan o se utilizan con otros fines entonces quizá el tema también de la divulgación es la articulación toda esa articulación a la que vos te referís es clave y es de lo que de alguna manera también yo le critico a la política a ver que la verdad entramos como en una cuestión rosca política que le importa solo al político y nos olvidamos de la gestión en este sentido tratar de poner todo a funcionar lamentablemente hay muchas cosas que todavía somos un país unitario no hay federal como debería ser entonces hay que viajar a Buenos Aires para informarse y venir sobre todo también cuando una provincia tiene un gobierno de un partido diferente al de la nación porque por ahí yo escucho se discrimina Mendoza pero la verdad es que hay un montón de herramientas a nivel nacional si querés las traes si querés las tener y deje de que no de que la provincia no va no y Mendoza ha recibido beneficios lo que pasa es que ahí sí hay un déficit y por eso le proponemos a Gabriela Lizana que sea el Nacional Libertador uno de los muchos medios para divulgar las buenas a ver las buenas herramientas que hay y que quizá no se conocen y no se articula debidamente porque cuando leemos algunos sitios de Mendoza o vemos algunos programas televisivos y escuchamos a los referentes me refiero directamente por ejemplo al ministro Baquier o al propio gobernador quejándose de la nación y de las políticas de la nación y luego vemos que están a los abrazos y a los besos entonces nos genera claro pero es que en realidad lo que existe a nivel nación no está discriminado por provincia de hecho fíjate como vino el banco vice a la provincia de Mendoza y anunció un montón de cosas se desgastó las herramientas a ver cuál es la discriminación yo creo que eso es un discurso bueno como tantos discursos a lo mejor era circunstancial y bueno y se sigue repitiendo nos tenemos que ir bueno ya vienen las noticias agradecerles mucho y les tomo la palabra de poder seguir charlando sobre todo para brindar información para acercarle a la gente a quien lo necesite las herramientas que pueden existir a nivel nacional vamos a estar en contacto y les agradezco mucho y particularmente Ariel por todo tu acompañamiento a esta avenida del Vasco bueno un honor muchas gracias Gabriela Lizana muchas gracias buen día